Hola mis queridos amigos de RH Digital Internacional Este día estamos en el maravilloso Parque del Tránsito Nos encontramos con mi compañera Candy y Meiling Vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es el parque Ay la Meiling ya no aguantaba dice por tomarse la cruz Desde Santa María, Usundán y Salvador para el mundo Somos RH Digital Internacional Así que ahí discúlpenos porque no tenemos derecho a doctor a la música de fondo verdad Así es Así que no es, pues solo así no es Nos da música para que no digan que tenemos problemas con derecho a doctor verdad Así que nos venimos para el tránsito por los que estuvieron en la transmisión anterior Vieron que andábamos donde se saca la piedra del iPad Y ya les vamos a contar lo que nos pasó ahí Esperen, nada más habíamos recorrido Y vamos a esperar que se conecten más Y ya para contarnos bien el chambre verdad Para que se estén enterados de todo Así que miren que siempre vemos que en el parque siempre hay un árbol más El árbol principal Ajá, principal, el más grande que hay en el parque Y esta creo que es la segunda fuente que hemos visto encendida Ayer vimos la del Porto Triunfo que estaba encendida con tortuguitas y todo Y esta aquí en el tránsito que está bien bonita también verdad Dicenla Susana, veníamos a nosotros verdad Dicenla Y una tortuga Es que era una piedra No son piedras, es esto de las cosas de la luz Y esta Susana diciendo que es Que era tortuga No, es que mira como que esto Al verlo de lejos se mira como que es tortuga Nada de mentira Y le digo yo Y mira que era de esas tortugas Pero no Al final nos fijamos de que realmente no era tortuga ¿Verdad? Me falta una vez que nos caímos con calma ¿No querés intentar otra vez Candi? No, gracias Me voy a intentar algo caliente Que bonito es Alicia García Va que sí ni Alicia Está bien bonito Dale, bájame pues Es que yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo No puedo Saludito para Luz María Manzanares Que está conectada ahí Ahora sí te voy a bajar, dale Bueno, le vamos a contar ya el chisme Lo que nos pasó, mire No voy a bajar yo primero Sale la cosa Que bueno, si vieron la transmisión primero Vieron, va, te lo vamos a sentar Para contar bien el chisme Allá, aquí mire Que ahí hay un lugarcito Para chismecitos Joder, el café nos hace falta Para chismear Bueno, pero ustedes querían soda Pues ni modo Sí, mejor soda Dice Hola, aquí las estoy viendo Onde anda hoy Luz María Porque ella Después estaba en Nueva York Después estaba en Boston Así que ¿Dónde anda ahora la vecina? Te vas a caer, Maylín Dice la mamá Ay, mami, es que nosotros aquí andamos bien ríos Vale, le vamos a contar, mi gente Fuimos a grabar a donde sacan las piedras de... De Maypay De Maypay Entonces escuchamos una voz O sea, ahí es un lugar pues solo, solo, solo Solito, solito Más solo que la Maylín Imagina hasta donde nos llevaron A donde nos llevó la calle Entonces así de la nada Escuchamos una voz Yo no la... Yo no... O sea, no entendí lo que dijeron Yo tampoco Yo medio, porque estábamos para acá Yo sentí que dijeron ¿Qué hacen ahí? Yo Entonces Yo realmente sí No, así decía Yo capté, o sea, lo que quiso decir la voz Pero sí me dio un poco de miedo Así decía, mire Ay, bien Ah, no, ese ya inventó tú Entonces, pues Si nos dio miedo Y es que solo andamos a las tres Pero el lugar estaba... Bueno, si vieron ustedes Está bien solito Entonces ya veníamos Entonces nuestro... Voy a poner aquí Para que no Entonces nuestro director Nos comentó Que por ahí Asustaban 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 porque Más miedo Estábamos en un lugar que Azufre Del volcán Nos dijo que ahí estaba el Cadejo Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo pensé que era mentir Ajá, casualmente Ay Ah, yo le dije a Azucena Pero te Azucena de eso El Cadejo Que el Cadejo Salud a ti El Cadejo El Cadejo El Cadejo blanco Te cuídalo Y el Cadejo negro No Y haría como lo que era Los cinco minutos Por ahí Ajá Azucena vio pasar Algo blanco Una cosita blanco O sea No puedo explicarles Si era Chucho Era, perdón Era, ajá Chucho O era gato O no sé Pero solo era una cosita Que pasó De un solo así Ves Como No sé cómo explicarles Pero un solo pasó Algo blanco Y me quedé Y me dio escalofrío Yo le dije a Azucena Azucena Es el Cadejo El Cadejo blanco Bueno No te preocupes Le digo Que nos estás cuidando De algo Y entonces casualmente A los, qué A los tres minutos Encontramos Un montón de policías Soldados Y soldados Eran como cinco O seis Por ahí Sí Y se nos acergaron Cuatro A la camioneta Y nosotros Y en otro Y se nos acerge Con pistolas Y todo Y en otro Ay Dios mío Miren Bien asustadas Menos mal Que andábamos Esto Miren Si no Quien sabe Que nos está pasando Ya nos vieron Nuestros carnet Por otra vez Que estamos haciendo Pues andamos perdidas 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 Así que le dio Sucena Que el Cadejo Nos avisó Que adelante Estaba la policía Sí Y cuando Cadejo Me dijo Que era Cadejo bueno O sea Se me puso la piel De gallina Realmente Sentí algo Bien extraño Porque Pues yo Verdad Soy poco Que creo En esas cosas Pero ahora Sí creo De verdad Nos estaba avisando De que ya había algo Verdad Que sí Así que Ya que Esta escena No creía en el Cadejo Pues ya ves que sí El Cadejo Nos avisó Que ahí estaba La poli Yo era chiquita Creía en el Cadejo Así que Si usted tiene Una historia Algo similar A lo que nos pasó A nosotros Pues cuéntenos Cuéntenos Verdad Hoy sí la voy a entender Porque hoy sí sé que es cierto Saludita para Osiria Turcio Hasta Ereuequí Un beso Muy enorme Me parece Señora tan hermosa Saluditos Que yo quiero Con todo mi corazón Saluditos 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 Así que aquí No estamos Venimos por aquí Para el tránsito Para que nos pase El susto Que con Agüita Porque sí fue Buen susto Que Que nos llevamos Verdad chicas Sí Buen susto Ay no Más que yo A ver Ángel Ángel dice Que tiene una historia Yo tengo una historia Dice cuéntela Cuéntela No yo veo Yo veo la Sucena Y la estaba haciendo Hasta así Dice licotriz Y Candy De tan nerviosa Que estaba Estaba dando El carnet de Raúl La quiero mucho Yo también Osiria La quiero muchísimo Saluditos Sabes que la quiero Un montón Así Así la quiero Un abrazo de oso Dice Nosotros también La queremos No sé quién es Pero la queremos Solo a mí Solo a mí Solo a mí Solo a mí Amelino Solo a mí Que envidiosa No solo a mí Así que Saluditos para Roberto Guevara Que siempre Está pendiente De nosotros Así de mientras Así que Saluditos a Ibarra Y para lo que Acaban de conectar Acabamos de contar Que nos salió el cadejo Pero el bueno El malo No el bueno Dice Candy La verdad No ha aparecido Nada Pero cuenten Eso Que tú dices ¿Qué? Ya lo contamos Ya dijimos Que nos salió El cadejo blanco Meili Dice Si tu fan Dice Y yo sí Estuve tomando Una carta de corazón Tan bonita Que gracia Saluditos No No Si es verdad El cadejo Que nos salió Bueno Le salió a Azucena Por eso Nos pusimos negra Azucena Azucena fue quien Nos vio Verdad Si No yo Y que miedo Yo antes de Antes de Que viera eso De ella Yo volteé a ver Para atrás Y solo vi una sombra Ahí donde nos Dale Cuéntame Ahí donde nos asustaron Pero Yo no sé Si era el palo O una sombra negra Pero a ver Pero lo que dice Azucena Es cierto Se me puso la piel Chinita Chinita Que dice Luis María Dijo Luis María Dice Dice Ya estoy en Boston Después de un tour Muy bonito Fuimos a Maryland Luego Virginia Y por último Nos va a ayudar a visitar Una parte de la familia Dice Pero ya estoy en Boston Donde mi hija Wendy Te manda muchos saludos Candy Pero Donde quiera Yo la estoy viendo Saluditos Que yo la venía Siempre Gracias Muchísimas gracias Y saluditos Para Wendy Yamilek Verdad Sí Saluditos Vecinita Bueno Es que nosotros tenemos De mi barrio Todos los vecinos Qué bonito Gracias a Dios Todos los vecinos Nos llevamos bien Qué bueno Así que Hoy me bañé Ángel Saluditos Saluditos Para usted Verdad Así que Estamos aquí Que nos pase el susto De un rato Así es Este De comentarles De que no tenemos Derecho A la música De que está el fondo Que sale de fondo Saluditos Para Luis Amaya Que está conectado Con nosotros Así que Saluditos Luis Amaya Que nos venga Aquí a El Salvador ¿Verdad? Porque Tiene que ir a la casa Porque si no La gusta de mi mami Que no llevo La casa Para 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 Quedarse aquí Con nosotros Un día Y que nos lleve A San Luis De la Reina Sí Que nos lleve Allá a pasear Un ratito O que sea Que me lleve A San Luis Muchos años Que me hace falta Ver la tía Leslie Dice Yo casi no salgo Tampoco Así que No tenemos Derecho de doctor Ahí del tío Niceto Molina ¿Verdad? Así es Comentarles Verdad De que nos sigan En nuestras Diferentes Plataformas Angelito Castillo Le mandó una manita Y disculpe Para que te interrumpa TikTok Instagram Y YouTube Y Facebook Como aparecemos Como RH Digital Internacional Así es Miren mi gente Que bueno Está aquí El parque De el tránsito Chiquito Pero bonito Sí Así es Allá al fondo Vemos la cancha De fútbol Sala Que nunca puede faltar En un parque ¿Verdad? No miras El recorrido Para que veas Yo te llevo A ti A Leslie A la pala Y dice ¿Eh? Vaya Mujémonos Pero espera Que no me ha dado vacaciones Todavía el jefe Y está bonito Verdad chicas Así que me gusta Que está Todo verdecito Todo bien delicadito Bien bonito La verdad A ver Así que A ver Mandaron Un enlace Aquí De TikTok Angelito Castillo Ahorita no lo puedo ver Angelito Mándamelo a mi cuenta Please No sé No sé Que mandaste ¿Y cuál Angelito es Alberto Heriberto Herber Perdón Saluditos Herber Herber Hernández Hola Herber ¿Cómo está? Dice Angelito La cuenta De TikTok Ah Gracias Angelito Muchísimas gracias Ahí dejó la cuenta De TikTok Verdad Angelito Para que nos puedan Seguir Y Pueda divertirse Con nuestra locura De nuestro like Verdad Así es Dice Les voy a Les pido permiso Para llevármela A la Dom Pide permiso La S La cuenta De RH Muchísimas gracias Angelito Por compartir Nuestra cuenta Y a la persona Que están conectados O van a ver después Este video Pueden Comenzarnos a seguir Verdad Así es En TikTok Para Diversos Para 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 Lleva un rato Ay no De queremos Estarme Va a haber Diversos Videos Así que Saluditos A todas Las personas Que están Tenemos A Merlin Y Merlin Modela Si Ella Representa RH Digital Internacional Ahí les digo Más Las candidatas La sigo En Youtube Y en TikTok Muchísimas gracias Angelito Gracias Gracias Por seguirnos En nuestras Otras redes sociales Verdad Así es Y esa modelo 2022 Y allá Viene de botar La basura Por lo menos Y como ya Y dice Ahí está Es la futura Reina de Santa Amarilla Mi gente Yo quiero ser reina Aquí Me quiero ser Aquí ¿Ves? Es que el reino No lo manda Mi hija A mí solo me manda Mi mami Ni mi mami Me manda Te va a escuchar Te va a decir Cuando llega En la calle La encuentra La mamá Con un lazo Mojado En la calle O la Mayling ¿Cuál es la to? A la Mayling A la Mayling Lo más seguro A la Mayling Más posible Que la agarren Que es piñata Me des cara Es piñata Vos a mí Aquí estamos sentadamente Porque no ha entrado Una enfermedad Ahorita Que se llama No me quiero levantar Verdad Y también Que se llama Laraganencia Dice Si Es la mejor Dice Es la mejor Reina Santa María Y la amiga La reina Jaripeo Ay vaya Vos para Reina Jaripeo He hecho Una vez Me monté Ya me imagino Yo Me monté Me voy a dejar hablar Dale niña Me monté un peli Wey Iban a creer Que me dijeron Agarrate bien Y yo abajo Del peli Wey Y yo así Te ganaste 5 pesos Te ganaste 5 pesos Me gané 5 La primera vez El primer día No me acuerdo Si era cuando estaba Ñayani Ah si cuando estaba Ñayani Vaya Me monté El peli Wey Y iba arriba Y después El siguiente día Me agarraste bien Y hasta me amarraba En las patas Creo yo Y el lento ¿Cuánto te ganaste? No 5 dólares Por cada día Y me iba abajo Yo así Y no me soltaba Pues Y me pegó Una patada Aquí Y yo así Y mi hermano Que porque no había ganado Salió A mí no me doy nada Solo porque perdí Decía Salía llorando Sí pero le Como lo vieron llorar Le dijeron Vení pues Te vamos a dar 2.50 Y esto Esto no es nada Así Dice Ángel Que alegre Maylín Dice Si sale de reina Yo te apoyo Dice Vayan tantos Y vas a salir Dígame Dígame ¿Quién me apoya Para salir de reina? Si hay varios Que me apoyen Si dejan Varios Ray Ahí te van No dios like En este video Es porque quieren Que salga de reina Pero mira ahí Tienes que salir En traje de baño Si En hilo ahí Yo voy a poner Uno de mi abuela Sí No Ahora te vamos a poner Un calón de espumas Ahí verdad No Yo de mi abuela Para que te vean Nalguitas ahí Yo Yo te apoyo Primero Pide el primer apoyo Dice Vaya Tienes el apoyo De Ángel Ahí Vaya 3 5 likes Allí Danas Ahí en tiktok En easter Y en youtube Y vos Una reina de qué Nada Reina de comida Tal vez Para que me No Este Como es que se dice Aquí recibo donaciones De comida Si quieres Yo reina no Ya me habían buscado Fíjate igual a mi hermana Pero no Quise salir No me gusta eso Me gusta ir a apoyar Y ver Pero salí yo Y ir a genoticar ¿Verdad? Sí Porque eso es lo que Uno va a generar Mira ¿A qué hablar más? Ja 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 Toda la gente burlándose Imagínate yo A mí que se me O sea que vas a hablar mal de mí No, no, no Y a mí que se me Cabe un poco Con la lengua De tu No, no, no Que nos pasa la mierda Y decir Eh, es lindo Y nosotros No, nada, nada No Ella parece reina jaripeo Dice ¿Cómo dice? Que ya Que ya Que eres mula Quizás Eh, ángel Tú no hagas así Reina de jaripeo Ay, quizás Lo que ando Solo con la borra Da por eso Dice Sí Reina de jaripeo Sería chido Porque solo con pantalones No, pues sí Pero igual Yo no No me gusta eso Ángelito Castillo No, no Mira, Ángel Hernán Perdón Esco Excuse me Ya ves ángelito Que traumada No, es que como vos Diciste anteriormente Ángelito Castillo Pensé que él era Que estaba comentando Así que No, no Me gusta participar En Cosas de reina Sí A mí Voy a participar hoy Sí, va a ser tijera A ver Y te asegura que vas a participar Y quién dice que hay fiesta Es que ahí te tienen que buscar No es que vos te vas a dar No, no es que vamos a ir a la derecha No, o sea, si no hay fiestas Me voy a ir a las de las de la escuela Igualmente Ah, no hay en la escuela por votos Puede ganar O sea, nosotros te podemos ayudar Vea, Cami Vaya Ajá Te podemos ayudar con los votos Pero Así Yo no hay una escuela por la maelima Ahí vamos a andar en todos los municipios Queremos que la chica Reache sea Sea reina Estoy viendo allá Que están poniendo venta Ya vamos a ir a buscar ¿Dónde está allá el primer año? Ahí están Poniendo venta Ya vamos a ir a ver Que están vendiendo Porque vi que estaba Era como enchilada Y como el susto Me dio un poquito de hambre De hambre Poquitito Allá al final Dice Yo le doy dos dólares Para la maelima Y ahí me dio Y ese es el dos dólares No soy barata Va mal agresiva No, no, no Si, si Vos todos querés No, maelima Entre poquitos O sea, maelima Todos quieren No, no, no Quiero ver cómo votar No, no, ya no No, ya no No, ya no Haz 10 votos Por cada uno 20 votos No, ya no Son a 10 A 4 desde ahora No, a 5 son Así que O sea, así Sí, tal vez Una vez Nada más salí a la escuela Pero no A la pregunta Ya No gané ¿Por qué lo que se ganaron? ¿Por qué? ¡Burlita! Estaba, estaba Andá a la pregunta Le hace Perdió Así que Es que voy a preguntar Si no me terminaste de decir Por estar en tu burla No, no pasa Es que quiero ver Que está yendo la señora Ya Vamos a dar una caminadita Mi gente Porque Nos vamos a tú y ir aquí Hola, baby Pero Uy Yo pensé que salió De la vuelta a la cámara Qué oso Y después Vos viendo el video Candi Yo viendo el video Y que Quédate con la boca abierta Sí Vos en Dios Ayer Así que Ayer anduvimos paseando Recordarles que no tenemos Derecho de autor A la música de fondo ¿Verdad? Así es Ahí está ¿Ves? Está la plaquita ¿Ves? Híjole Fondo para el desarrollo económico Y social Alcalde Roel Werner Martínez Romero Y Consejo Municipal Plural 2015 2018 Ahí está ¿Ves? Ahí está Así que Espero que le haya gustado Este parque Que solo Prácticamente Solo nos entramos A chambear ¿Verdad? Solo contarle Lo que Solo contarle El susto Ahí de los cadejos Y de la policía Pero bueno Hoy día Nos tranquilizamos Un poco Ya no pasó El susto La coca nos ayudó Yo agüita Tomé Yo bien saludable Tomamos agüita Y ustedes Tomando Igual que Raúl Raúl Solo Cada vez que come Toma agua Agua Y yo Tomate una soda Raúl Le digo yo Pero Bueno mi gente Así que Espero que le haya gustado Este bonito video Este es un video Fue un video Diferente de chisme Por decirlo así Sí cabal Así que Chimoseando con las chicas RH Chimoseando Así que Muchísimas gracias A las personas Que permanecieron conectadas Y a las que van a ver Este video después ¿Verdad? Así es Así que Bendiciones Para todos Para todos